La Asociación de Pacientes Coronarios de Marchena, Aspacomar, ha celebrado la octava edición del Encuentro de Pacientes Cardíacos. A la cita han acudido sanitarios y asociaciones de distintos puntos de la provincia. Piso del Alcor, Lebrijas, Las Cabezas de San Juan, Dos Hermanas, Araal, Morón de la Frontera y Mairena del Alcor, son algunas de las localidades que han participado en un encuentro que se inició con distintas actividades deportivas y que ha tenido su continuidad a lo largo de la mañana, con un desayuno de convivencia y la posterior conferencia a cargo del doctor Francisco Lozano, uno de los profesionales sanitarios responsables de las primeras unidades de rehabilitación cardíaca de nuestra provincia. Sí, hoy es un día para los pacientes cardíacos importante porque nos reunimos. Normalmente tenemos cierta frecuencia, pero hoy parece ser que acuden más a nuestra localidad la gente y vamos a aprovechar de su presencia. La Asociación de Marchena, con más de 12 años de historia, es la promotora de un encuentro que cumple su octava edición y que reúnen una amplia representación de las asociaciones de pacientes coronarios de la provincia. Yo soy un entusiasta de estas reuniones porque es que estas jornadas de convivencia nos traen, además del conocimiento entre sí, pues que los enfermos digamos que tenemos este mal, podemos dialogar unos de un pueblo con otros y saber más o menos vivir con lo que tienen. La convivencia entre miembros de distintas asociaciones, la información que se facilita a pacientes y enfermos coronarios y el ejemplo que dan a quienes hacen del cuidado de su corazón un estilo de vida, son las principales razones que mueven a la participación en este tipo de jornadas. De cara a los demás ciudadanos del pueblo, hacerle ver que tenemos que llevar una vida saludable, y que tenemos que llevar unos hábitos de vida mejores para no caer en lo que ya nosotros hemos caído todos, en padecer la enfermedad. La conferencia de doctor Francisco Lozano ha marcado el ecuador del encuentro. Entre los consejos para prevenir la aparición de cardiopatías y la promoción de la responsabilidad personal en el cuidado de nuestra salud, se ha desarrollado una ponencia que han seguido los participantes en el encuentro. Francisco Lozano ha apelado al papel de promotores de la salud que tiene quienes viven y padecen las consecuencias de la enfermedad. Aunque hay que tener en cuenta que el auditorio, afortunadísimamente, son personas que han pasado por rehabilitación cardíaca y tienen una especial sensibilidad con respecto a este tema. Quizás sería interesantísimo que estas personas que hoy nos acompañan pudiesen ser la gota de expansión para esa población potencial que tiene menos concienciación y, sobre todo, para algo que para mí es vital, para esa educación, para la salud, en la que trataríamos de evitar que la población enferme, evitar esa enfermedad de la voluntad, esa enfermedad de la voluntad que nos llevaría a tener, bueno, pues, que seguir avanzando en técnicas sofisticadas para solucionar problemas que se podían haber solucionado, pues, en la infancia, en la adolescencia, para que no tengan repercusión en la edad adulta. El doctor Lozano defiende la responsabilidad personal para ser protagonistas de nuestra salud y prevenir patologías causadas por la enfermedad de la voluntad, es decir, por la práctica consciente de hábitos poco saludables. El tema de conciencia personal de cada uno. Cada uno, en la medicina del futuro, va a ser responsable de su propia salud. Un concepto que no hemos tenido nunca claro. Bueno, yo vivo como quiera, cuando me ponga mal, pues, que ya me harán lo que me tengan que hacer, ¿no? Cada uno va a ser responsable de su salud y la de su entorno, especialmente los padres de los hijos, incluso la misma sociedad, va a haber sociedades más sanas o menos sanas en función de la atención que a esto se le preste. Los factores de riesgo más clásicos, los malos hábitos, obesidad, tabaco, sedentarismo, ya con esto ya nos daríamos con un canto en los dientes. Pero esto habría que extrapolarlo, yo creo que a la pediatría. Sería el campo ideal, la pediatría. Ahí es donde realmente se va a cimentar todo lo que va a suceder después. Pero una buena prevención primaria en pediatría, yo creo que sería el ideal. La prevención es fundamental para evitar la aparición de cardiopatías. En este sentido, Francisco Lozano manifestó que esta debe practicarse a edades cada vez más tempranas. En el primer mundo, por una razón muy sencilla, el ser humano ha evolucionado, pero su genética no ha evolucionado con la misma rapidez. El ser humano vivía hace demasiado poco tiempo en los árboles. Tenía que hacer un gran esfuerzo físico para obtener su alimentación. Y esa alimentación era vegetariana y escasa. Nosotros hemos pasado al contrapunto. Escaso ejercicio físico, alimentos abundantes, ricos en grasas y esto nos lleva a que tengamos lo que se pueden llamar enfermedades de la civilización, no es otra cosa. El médico de familia y miembro de la unidad de rehabilitación cardíaca destacó el papel que en estos años han jugado las asociaciones y colectivos de enfermos coronarios en la promoción de la salud entre los pacientes y en la mejora de la salud de sus integrantes. Nosotros, aquí está también José Antonio, fuimos quizás los pioneros en estas unidades de rehabilitación cardíaca. Empezamos hace muchísimos años en el hospital de Balme, después se fue expandiendo y pensamos que el ideal era implicar a esas personas en un continuum a lo largo de su vida. Y eso es lo que tenemos hoy aquí. Lo que tenemos hoy aquí, esto vale y vale mucho. Y vale mucho porque hemos evitado potencialmente muchísimos eventos cardiovasculares de repetición. Esto que se consigue con este tipo de asociaciones que han partido de esas unidades de rehabilitación es lo que realmente tiene futuro. Lo que no, quizás tenga menos futuro, es la investigación sofisticada. Tenemos que acudir un poco más a todo esto y lo que decía antes, a la prevención primaria desde edades muy precoces y la concienciación social, claro.